Bienvenidos SuperDramers, hoy aquí en mi nuevo local con una nueva clase del mon de Drambleson Hoy hablamos de Drammen Bass Curiosidad, la Drammen Bass surgió en los primeros años 90 y se caracteriza por los brakes de batería consolidados con poderosas líneas de bajo La velocidad media de Drammen Bass es entre los 160 y 190 BPM Ese es un groove de Giorgio Mayer que he transcrito para vosotros Es un groove muy interesante porque adelanta la caja y el bombo Una cosa importante, yo cuando toco Drammen Bass, cosas así intento siempre modificar un poco el sonido de la caja He usado mi móvil para que la caja suene un poco más seca Vamos a realizar el primer compás En el primer compás encontramos dos cosas muy particulares La primera es la caja en el len del tercer movimiento y la segunda son las dos semicorcheas de cajas en el cuarto movimiento Vamos a ver este compás como suena Lo que tenemos que tener presente es que cuando tocamos Drammen Bass es como si estamos copiando lo que hace un ordenador Así que muchas veces los brakes son como si fuera un corto y pega El segundo compás El segundo compás empieza con la caja en el uno y termina con dos corcheas de bombo Y termina con dos corcheas de cajas en el cuarto movimiento Y termina con dos corcheas de cajas en el cuarto movimiento Vamos a verlo lento Bueno espero que os haya gustado esta clase Y aquí 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 podéis ver más clases del Monday Dram Lesson Chao y hasta la próxima Chao y hasta la próxima